Hola familia, ¿qué tal? Como podéis ver en el título, en el vídeo de hoy os traemos un ¿Qué comemos en una semana? Esperemos que os guste y comenzamos ¡Dentro vídeo! Empezamos con unas lentejas, yo uso estas de marca Zendado Le ponemos dos patatas, unos dientes de ajo, una cebolla, chorizo dulce de guisar y costillas Echamos aceite y sofreímos el chorizo con las patatas, el ajo y la cebolla Dejamos que se cocine todo Corto las costillas y se las añado Le pongo unas hojitas de laurel y un poquito de sal Le damos un meneo, que se prende todo bien Vamos con las lentejas Yo las pongo en un plato, las echo y miro que no tenga ninguna pimienta Hay gente que las lava, pero yo creo que con hacer esto es más que suficiente Eso es la medida que es conveniente Le pego un meneo, dejamos que eso fría un poco Y le añado agua hasta que le cubra un dedito por encima Le pongo un poquito de pimienta blanca y un poquito de estragón Lo tapamos a fuego medio y dejamos que se cocine entre hora, hora y cuarto Una vez ha pasado este tiempo, comprobamos como está Para mi gusto, pero que le falta un poco Y lo dejamos un poquito más Pasado este tiempo, la consistencia base Esa es la textura que yo quería Y listo Hoy vamos a comer pollo con patatas Las patatas, después de limpiarlas, las corto en gajo con piel Se meten en agua para eliminar todo el almidón posible Y que queden crujientes La única especie a que le pongo al pollo, aparte de la sal, es el perejil Las patatas con mucho aceite caliente El pollo con apenas un chorrito De vez en cuando removemos las patatas para que se frían correctamente Y al pollo le damos la vuelta cuando esté dorado Una vez están fritas las patatas, le echamos la sal Y listo Este es nuestro plato de hoy El miércoles para comer voy a hacer una menestra de garbanzos Yo le pongo dos botes de garbanzos Cebolleta Chorizo Bacon Un pimiento verde Pimiento rojo Cebolla Y un trozo de calabacín Pelamos y troceamos toda la verdura Y la añadimos a la sartén A poder ser en trocitos bien pequeñitos Y listo Y listo Un pimiento de gas Un pimiento de gas Pedrón Un pimiento verde . Un pimiento verde Un pimiento verde Deja Un pimiento verde Y listo Lo cebolla Y listo Y listo Un pimiento verde Y listo Total Dijo Le pongo un poquito más de aceite Le echo sal Y le pongo medio paquetito de chorizo Y medio paquetito de bacon Removemos todo bien bien Para que no se los pegue Y le añado los garbanzos Los garbanzos no les quito nada ni los lavo Los he hecho con todo lo que viene en el bote Ya que están cocidos y tienen su propio jugo Le ponemos un poquito de pimienta Cebolleta Hinojo Comino molido Ajo en polvo Un poquito más de sal Y pimentón dulce Lo removemos todo Lo tapamos y lo dejamos a fuego lento Hasta que esté hecho Y listo Este sería nuestro plato de hoy El plato de este jueves va a ser salmón con salteado de arroz mediterráneo El salmón nos encanta y a falta de uno, bueno son dos El arroz mediterráneo tiene varias verduras Por lo que será más sano que las patatas del otro día Como soy más simple que el mecanismo de una cuchara Le echo sal gorda y a correr El procedimiento es el mismo que con el pollo Una vez doradito, a la vuelta y listo El arroz que congelado parece de plástico Se saltea en la sartén por 7 minutos Y obtenemos esta maravilla Vamos con unos espaguetis con albóndigas pequeñitas y ensalada Empezamos con la carne picada Yo utilizo esta que es de vacuno de Mercadona Utilizo la carne, zanahorias, huevo, cebolla En vez de echarle pan rallado yo le pongo una rodaja de pan bimbo Y leche Un diente de ajo Y removemos todo Utilizo este mismo envase Para no ensuciar más le quito la parte de atrás Viene siempre como una capita de papel para absorber la sangre Se la quito Y utilizo la bandeja Pelamos la zanahoria La hacemos un trocito bien chiquititos Y se la añadimos Mismo proceso con la cebolla Y con el ajo Todo bien chiquitito porque al ser abondigados pequeñas Lo que queremos es que no se note Le ponemos unas ramitas de cebollino Las limpiamos bien Y se las incluimos Aquí pelé ese trocito de cebolla que me ha quedado grande Y se lo añado El pan bimbo yo lo pellizco Le hago pellizco bien chiquitito para que quede bien fino Le añadimos un chorrito de leche Y sal Le pongo pimentón dulce Y el huevo perdonad que me lo he saltado También está incluido Removemos todo bien bien Y comenzamos con el proceso ¿Veis? Este es el tamaño que le voy a dar a mis albóndigas Una vez tenemos la primera ronda Le pongo un poquito de harina por encima Para que no se pegue la siguiente ronda Una vez está la segunda Le añadimos más harina por encima Eso le va a dar un toque Mientras tanto ponemos a cocinar el agua para la pasta Yo siempre le pongo una pastilla de creme De pollo Sal Y aceite Le suelo poner una hojita de laurel Pero en este caso no se la ha querido incluir Le ponemos sal gruesa Mientras se calienta el agua Sofreímos la primera tana de albóndigas Mientras se hace Empezamos con la ensalada Yo pongo en el bol Esta mezcla de brotes tiernos Le pongo sal Aceite Ajo en polvo Y lo removemos todo Le añadimos el trozo de zanabria que nos ha sobrado En cachitos chiquititos El pepino El aguacate Y el queso feta En esta ocasión le voy a incluir este mix de pipas Y listo Así quedaría nuestra ensalada Una vez el agua está hirviendo Añadimos la pasta Lo removemos un poquito Y lo tapamos Sacamos la primera tana de albóndigas Y vamos a por la segunda Vamos con la salsa Le voy a poner queso mozzarella Nata Y tomate frito Corto el queso mozzarella a la mitad Y se lo ha ido a la sartén Una vez la quito a la mitad del agua Le añado La nata para montar Y el tomate frito Como especias Le voy a poner Orégano Pimienta blanca Y un poco de sal Lo mezclamos todo Y una vez el queso Está medio hacer Le incluimos las albóndigas Removemos todo bien ¿Veis el quesito como queda? Mmm Que rico Listo Emplatamos Y este es el resultado de nuestro plato La verdad es que nunca había hecho esta salsa Y he de decir que quedó muy buena Le terminamos de decorar con un toque de perejil Como habéis visto son unos platos sencillos de elaborar Y bastante ricos Esperamos que os hayáis entretenido Y que os haya gustado Ya sabéis si es así Dadle al like Compartid Suscribíos al canal Y nos vemos en un nuevo vídeo Besos Chao Bye